Estudiantes del Colegio de la Ermita manifiestan que defenderán su institución educativa donde se han formado académicamente y donde han crecido con valores y principios. Es una institución que nos ha visto crecer a todos. De los que estamos en once, todos venimos prácticamente de sexto. Todos han tenido ese sentido de pertenencia por la institución y lo que menos queremos es que vaya a acabarse. La comunidad educativa asegura que esta decisión no mejora la problemática que la institución ha venido atravesando desde meses en los cambios de rectores. Porque no está dando solución al antiguo problema que era ponernos un rector que nosotros pedíamos que fuera bueno, sino que ahora quiere acabar con una institución y habemos dos colegios que estamos en contra de eso. Hay 195 estudiantes que quieren recibir el título de bachilleros del Colegio de la Ermita. Sí señor, todos queremos recibir el título de bachiller técnico del Instituto Técnico Carlos Hernández Yaruro. Los estudiantes alzan su voz en defensa de su amada institución educativa. Yo no quiero que nuestra institución se acabe porque tenemos 75 años de haber sido fundada. Además Ocaña es de nuestra región y nuestro colegio es de Ocaña. No quiero que nuestra institución se acabe porque contamos con un ambiente muy agradable. Además de que contamos con grandes maestros que nos educan para nuestra calidad de vida futuro. Yo no quiero que el Instituto Técnico Carlos Hernández Yaruro se acabe porque es mi segundo hogar, es el lugar que me ha visto crecer y es el lugar que voy a defender hasta cuando sea necesario. La institución tiene trayectoria académica, ha formado a cientos de estudiantes desde su fundación en 1945.